En esta mañana me toca presentarle este trabajo que estamos haciendo allá en el estado del Chiapas. Es un trabajo que hemos iniciado, un grupo de investigadores del Cuerpo Académico de Agricultura Tropical Ecológica de la Facultad de Ciencias Agrícolas en Huahuetán. Son dos avances de trabajo, el primero del ordenamiento agroecológico, ya es una tesis concluida, la semana pasada se presentó. Y la segunda parte es unos avances de los trabajos de caracterización, la verdad son preliminares, los cuales me voy a permitir presentarlos. Entonces, no vamos a redundar ya sobre la importancia de Zapote Mamé, donde está ubicado, yo creo que las ponencias que hemos tenido en el transcurso de estos dos buenos de ayer y el resto de esta buena primera ponencia, nos han dado bien la ubicación de Zapote Mamé y dónde está, en qué estado y qué se está haciendo. Entonces, vamos a entrar directamente a este trabajo, ya que las ponencias han sido de calidad, nos han dado muy bien la ubicación del cultivo. Entonces, es ordenamiento agroecológico para el proceso de Zapote Mamé y caracterización morfológica. El ordenamiento agroecológico, nosotros en la Facultad de Ciencias Agrícolas, ya hemos sacado trabajos conjuntamente con el INIFAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Forestales, donde ellos tienen las bases de datos. Este tipo de metodología nos ha permitido hacer estudios de varios cultivos tropicales en la región, como carambola dentro de los frutales, caña de azúcar, chicozapote, jitomate, algunas especies que ya hemos estudiado con este tipo de metodología. Bueno, y ahora que estamos iniciando con el Zapote Mamé, pues ya tenemos también el estudio. Este es el grupo de investigadores que estamos participando aquí en estos proyectos. ¿Para qué sirve? Y el objetivo es determinar áreas con potencial productivo de Zapote Mamé en el estado de Chiapas, considerando requerimientos edafoclimáticos, y caracterizar la selección de Zapote Mamé en el municipio de Pusclachico. A diferencia, ¿verdad?, de la doctora Yanet, que fue una ponencia donde recalca bien la importancia de estudiar, de caracterizar y identificar esa probabilidad genética, pues nosotros, como decía, somos preliminares, tenemos varios sitios, pero por los datos que no nos tenemos aún procesados, y la parte química que también la estamos sacando, pues nada más del municipio de Pusclachico y una parte monotológica. Bueno, dentro para lo que es el área potencial, decíamos, es para el estado de Chiapas, y se procesaron los datos aquí en el INIFAP, ubicado en Pusclachico, y bueno, esta es la ubicación geográfica del estado de Chiapas, que representa el 3.8 de la superficie del país, representando 75.6, 34.4 kilómetros cuadrados. Estas son sus coindancias, ¿verdad?, donde estamos ubicados. ¿Es bien? Bueno, esta metodología de las áreas potenciales, tenemos tres fases, tres etapas, como podemos ver aquí, de la información que se requiere para poder determinar estas áreas potenciales. De ello, tenemos que contar con la información de suelos, informaciones climáticas y los modelos de elevación digital, donde el software que tiene el instituto es el ICI, que es el que nos permite hacer las conversiones a través de esto y elaborar los mapas en función de estos indicadores. Y entonces, este software lo que permite es clasificar o generar en el estado, en función de las condiciones que tenemos allá, las áreas en tres grupos. Áreas con buen potencial, áreas con mediano potencial y las NOAPs. Para ubicar estos grupos, pues deben de reunir ciertas características en función de las variables de estudio. Y decimos que un área de buen potencial para el cultivo son las que cuentan con condiciones ambientales para satisfacer completamente las necesidades climáticas y edáficas del cultivo. Mediano potencial son aquellas en las que tienen condiciones ambientales para que el cultivo se adapte o produzca, pero sin expresar su rendimiento máximo. En las NOAPs, pues son las que no reúnen las condiciones del cultivo. Este cuadro es bien importante para el trabajo de las áreas potenciales, porque esta es una revisión que se tiene que hacer bibliográfica. Como es un estudio documental de gabinete, se debe de tener este cuadro en básico para determinar las áreas, porque estos son los rangos que nosotros les vamos a dar a la base de datos para que los puedan determinar, agrupar por áreas. Y entonces, estos requerimientos son en función de las necesidades del cultivo. Eso es bien importante. Del cultivo. Y aquí también juega un papel muy importante la experiencia agronómica, porque después se hace un reclase, vamos a ver ahí para la elaboración de los mapas, que los rangos tienen que estar bien definidos para que el programa pueda identificar los límites y pueda darnos esa clasificación. Entonces, este requerimiento es en función de las necesidades del cultivo. Bueno, entonces las variables que decíamos que consideramos de la parte del clima y que están en la base de datos, pues son las temperaturas, precipitación, altitud principalmente, dentro de las terapias, por todas las características físicas y químicas del suelo. ¿De qué sirve? Bueno, este es un resumen metodológico de cuál es el procedimiento para llegar a obtener los mapas finales de las áreas potenciales. Entonces decíamos, partimos de la especie en estudio y aquí tenemos que identificar bien los requerimientos hidroclimáticos de las necesidades del cultivo. Se tiene la base de datos. Y aquí ya se vienen a generar los mapas por variables. Aquí hay un primer acercamiento sobre las variables, cómo se encuentran de acuerdo a las condiciones de un punto biográfico, en este caso para el estado de Chiapas. Pero después se hace una reclasificación y se interpolan las variables para que al final se integren estas variables en la climática de las que decimos aquí y finalmente la integración o la interpolación de esos mapas nos va a dar un mapa final que es lo que llamamos área potencial. Entonces es la parte metodológica que se sigue para... Y entonces podemos ver estos resultados para variables separadas que no... Bueno, esto sería nada más para ver de acuerdo a las condiciones del estado. Pero lo que nosotros queremos es integrar las variables para que al final de cuentas nos digan cuáles son las tres potenciales. Pero vemos aquí, por ejemplo, que si fuera por altitud, aquí tenemos cómo podríamos clasificarlo al estado y qué superficie, qué porcentaje del estado en la genetaria representaría. Y vemos que por altitud, pues la mayoría del estado podría considerarse para este cultivo. ¿En la que sigue? Y aquí lo vemos más gráficamente, ¿no? Cosas que es un valor alto. ¿En la que sigue? Por temperatura, vemos cuál es el comportamiento y ya más o menos nos va a dar una tendencia, pues realmente el que tenemos en esa fuente de mamí, pero por temperatura sería este como sería el comportamiento que presentaría. Aquí tenemos los valores. ¿En la que sigue? Bueno, aquí lo vemos gráficamente. ¿En la que sigue? Por precipitación, vemos que también sería este mismo comportamiento. Bueno, este comportamiento abarcaría más superficie, lo que vemos si hubiéramos una sola variada. ¿En la que sigue? Vamos a grabar mi carnet. ¿En la que sigue? Por suelo, bueno, aquí ya es casi un mosaico, no está más... las diferentes partes que tendría. Ya está más reducido, o sea, se va reduciendo la superficie. ¿En la que sigue? ¿En la que sigue? Bueno, este es el mapa final. O sea, este es el que nos va a decir al integrar las variables individuales, porque se hace un reclase ahí donde el criterio agronómico en función de lo que requirió el cultivo nos van a ayudar mucho para poder determinar en dónde podríamos establecer el cultivo. Y entonces vemos que en este mapa final las áreas potenciales serían las de buen potencial, serían estas partes verdes y es lo que habíamos comentado, la región de Socolusco, aquí la parte centro por ahí de San Lucas, selva, la parte norte que son, y decíamos, que está relacionado con cacao, excepto aquí que no tenemos cacao en la parte centro, pero de alguna manera esto viene a constatar lo que ya hemos visitado en otros momentos y entonces vemos que aquí se están definiendo bien las áreas. Ahora, este tipo de trabajo es importante desde el punto de vista de la planeación de la reconversión productiva, porque muchas veces se vienen estableciendo o en cuanto al uso del suelo, va cambiando los patrones, pero no tenemos estudios básicos que nos digan por lo menos en dónde podríamos establecerlo. En la región palma de aceite que se introdujo desde Costa Rica, allá por los 40, 50, ellos hicieron este trabajo, nosotros también ya lo hicimos y eso les permitió determinar en dónde podrían establecer el cultivo y entonces ellos encontraron que el potencial ahí en la región en cuanto a Palma era la región del Soco Rusco, pero la importancia era desde un municipio que se llamaba Acapetagua hasta la frontera con Ciudad Hidalgo, o sea, el gradiente potencial va en este sentido. Entonces, esos trabajos les permitieron a ellos dónde establecer ese cultivo. En el caso de Malmey, pues también lo tenemos marcado aquí, ¿no? Dónde es que podríamos en dado caso que se pueda ampliar la superficie, puesto que si vemos aquí en el valor en cuanto a superficie, pues es significativa, ¿no? para lo que hoy tenemos. Entonces, este trabajo nos permite de alguna manera tener ese acercamiento y que puede ser un soporte en la toma de decisiones dentro de la planeación, a lo mejor como políticas en el Estado y que deberían de tomarse en cuenta. Por eso había la premura de que este trabajo saliera en el cultivo, puesto que estamos avanzando en ello y también allá la parte en el Estado de Chiapas, el gobierno del Estado en parte de la reconversión aquí ha metido plantaciones nuevas, pues presentarles esto y decir, no, qué es lo que se tiene porque la siguiente fase de este tipo de trabajo pues sería ya constatar, poner, validar algunas parcelas ahí para ver efectivamente que puede dar resultados. Ahora, otra también, otro uso de este trabajo es que, bueno, lo que es buen potencial y que tiene las condiciones de sensibilidad, pero también se podría trabajar con estos, los de en medio también son puntos importantes porque tienen algún factor limitante pero si lo podemos manejar, por ejemplo, si es suelo como definíamos porque es mediano pues a lo mejor con un tipo de manejo lo podemos llevar a que sea que tenga un potencial entonces, también es importante porque aquí es donde se puede trabajar se pueden hacer algunas cosas dentro de los factores que puedan ser manejables y controlables porque hay factores que no los podemos cambiar desde la punto de vista fisiográfico o topográfico pero los que sí con algún manejo también nos puede dar esa pauta y trabajos a seguir desarrollando en los trabajos que ya hemos sacado que ya son alrededor de unos 6, 7 trabajos en diferentes cultivos siempre dicen bueno ¿por qué esas variables? porque esa base de datos el instituto a nivel nacional bueno ellos son los dueños de las bases de datos y pues es lo que tenemos ya quisiéramos tener datos más completos por ejemplo en el estado de Tabasco Palma López él ya en cuanto a con este tipo de trabajo con cuestiones de suelo él ya hizo es el único que tiene los mapas de suelo del estado o sea generar la información entonces ya se están haciendo otro tipo de estudios interesantes que se podrían hacer pero lo ideal sería tener los datos incluso INE en las cartas no tienen aún todavía esta información y este es un historial de 29 años que en la base de datos los expertos en climatología dicen que deben tener un historial de 25 años para que pueda ser utilizado nosotros lo utilizamos de 29 años y pues es los datos que tenemos y estamos usando lo de ellos hay que decir bueno y aquí pues ya vemos la superficie que presentaba en el mapa de cuál es el potencial y que es importante porque esto lo podemos cambiar hacia acá ya dando de alguna manera la que sigue bueno en la parte de 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 la caracterización decíamos que es el municipio de Tuzlachito donde se bueno de estos estudios de estos resultados preliminares que estoy presentando porque tenemos otras localidades y también la parte química pero aún no sacamos los datos del laboratorio ¿sabes? bueno entonces nosotros hicimos recorridos en la puerta marcando los árboles en este caso también son cinco como preliminares pero realmente nosotros tenemos alrededor de 50 árboles detectados y con los datos que aún no hemos procesado pero tenemos aquí de 15 pero es de una manera en que los vimos marcando y nosotros partimos con los productores de de avanzar con ellos de lo que tienen en la región cuál era su mejor árbol en función de rendimiento y características de lo que la literatura nos ha hablado sobre la calidad del fruto nosotros partimos de ahí partimos de lo que ya nos dicen cuál es la calidad en los frutos y cuál es lo que el productor dice este es mi este es mi gallo entonces de ahí partimos y fuimos y muestreamos para este estudio bueno nosotros nos quedamos al final con cinco frutos para este tipo preliminares pero realmente nosotros muestramos alrededor de 25 a 30 frutos por árbol pero tenemos otros datos todavía ahí que no nos hemos sacado por eso aquí estamos mencionando que nos quedamos con cinco para hacer este tipo de estudios donde pues nos llevamos al laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrícolas donde pues si pudimos medir todas estas variables morfológicas en cuanto a la química nos están apoyando en el laboratorio de nutrición del INIFAS del instituto allá en Rosario y Sama pues porque todavía nosotros no tenemos el equipo para medirlo pero desde el punto de vista morfológico sí podemos trabajar en la facultad ¿a que sigue? y entonces las variables que se midieron bueno aquí escapa uno y dirán esa no es morfológica pero teníamos el laboratorio que teníamos ahí y eso lo incluimos ¿no? pero pues es esta la que escapa por ahí entonces las variables pues son el peso longitud y diámetro en cuanto a al fruto espesor del epicarto la forma del fruto textura color que no presentamos aquí en la caracterización porque aquí estamos haciendo otro tipo de análisis pero tenemos la variable que hicimos con el tabla Bülsen también en las semillas que pedimos y bueno nos basamos de acuerdo a estos descriptores que propone Sudia y esto fue lo que estuvimos pidiendo en el laboratorio de la facultad de Ciencias Agrícolas y bueno presentaba estos frutos que encontramos ahí en la región ¿verdad? y aquí están donde pues pesamos las semillas pues el equipo que utilizamos pues tomamos aquí una balanza las tablas vernier para medir los diámetros en la que sigue bueno para el análisis de los datos pues nos basamos en análisis multivariado en componentes principales y en cúmulos en este caso el componente principal consiste en registrar una serie de datos que parte para este análisis de componentes principales hay ciertas condiciones que deben de reunir porque se parten de las variables originales y las transformas y las cuales se llaman componentes principales pero ¿cuáles son las características con las condiciones que debe tener? que es una combinación lineal de las variables cuya varianza sea máximo para generar el primer componente porque ese primer componente que va a generar a partir de variables originales pues es el que va a abarcar la mayor variabilidad la mayor agrupación de las variables que medimos y así va disminuyendo hasta agrupar el último componente que se tenga en este caso nosotros vamos a ver que nos dimos tres componentes principales en esta metodología ¿está bien? bueno entonces aquí también una condición fue que los valores mayores de uno son los que estaban definiéndonos cuáles son los componentes que nos están implicando la mayor agrupación de las variables y entonces aquí podemos ver que estos son los tres componentes que tienen valor arriba de uno con respecto a nosotros entonces fue el criterio que tomamos para decidir componente uno componente dos y componente dos ¿esí? bueno aquí en este cuadro vemos lo que decíamos las variables originales pero aquí vemos que el componente principal tres nos está explicando que el 64.8% nos explica de la variación de los datos que tenemos entonces como vemos aquí este valor valor característico mayor que uno pues hasta aquí es donde nos está explicando la mayor variación por eso es que ya no tomamos el resto de los componentes porque hasta aquí es el criterio que nos da esta metodología para poder agruparlos en esos tres componentes vemos que el primer componente lo explica en un 26% y el componente dos en un 49% y el componente tres en un 64% adelante ese es como podemos ver de manera espacial cómo podemos se distribuyen esos componentes principales en cuanto a las variables morfológicas de estos materiales y entonces aquí podemos ver cómo están estos grupos aquí hay menor que vamos a ver más adelante que corresponde al grupo tres y que aquí el grupo y el dos pero esto lo mismo adelante lo justo de presentarlo aquí es cómo es que podemos diferenciar los grupos adelante bueno y entonces vemos que en el primer componente principal para estas variables vemos que como decíamos lo explica en este porcentaje pero cuáles son esas variables que están relacionadas o que explican ese componente tenemos aquí el espesor del mesocardio tenemos uno y dos porque lo medimos en los dos extremos tenemos también el espesor del mesocardio o sea de la cáncara el peso del mesocardio o la pulpa pues y el peso del mesocardio estas características nos vienen a ayudar para la cuestión del manejo la cosecha o el transporte también tenemos el diámetro del tronco del árbol el diámetro de la copa del árbol es importante que en esta agrupación de estos componentes principales veamos que variables son las que están definiendo porque más adelante vamos a ver los grupos que estas son las características que van definiendo a cada uno de los grupos que se hicieron de los árboles entonces la interpretación de esto de los componentes principales podemos decir que estas variables son las que están definiendo a este componente principal uno y que nos quiere decir que a mayores valores de estas variables pues vamos a perdón a valores mayores del componente principal vamos a tener valores mayores de estos que definen al componente y aquí es donde tenemos la mayor agrupación ¿está que sigue? y así tenemos para el segundo componente principal que está definido por estas variables ¿sí? y lo tenemos en un 23.1% que define a ese componente y así exclusivamente para el tercer componente principal ¿está que sigue? bueno aquí vamos a ver la siguiente lo que decíamos de las variables originales que tenemos acá estas son las variables que agrupamos y entonces vemos que para el componente principal uno lo que ya vemos adelante está en espesor del mesocarpio espesor del mesocarpio decimos uno y dos porque pedimos los dos extremos el del epicarpio y el peso del mesocarpio y peso del epicarpio son y acá tenemos el diámetro del tronco el diámetro de copa que son las variables que están definiendo ese componente principal sin embargo para el dos vemos aquí que ya tenemos la dos ya hicimos la aclaración que es el mismo porfología pero incluimos el espesor las que tienen los asteriscos son las variables que están definiendo el componente y esto es importante porque esa variación que tenemos vamos a tener grupos en donde pues lo más importante fue se caracterizan por la altura del agua pero otros se enfocaron más hacia el agua fruto como está su mejor del fruto o otros tal vez como este en cuanto a sus grados gris bueno y acá también tenemos ese grupo de variables la conclusión de este trabajo pues en cuanto al de área potencial que decíamos que ese ya es un trabajo determinado es una tesis pues que representa esta la superficie en el estado de Ciapa el poder lo establecer y que representa un poco el 2.3% de la superficie de la región y en cuanto a la morfología pues vemos que con estos datos esto es lo que tenemos pues si hay variación si hay variación en este municipio y que pues es importante tenerlos estudiadas más yo ayer escuchaba en la plática a la doctora pues que ella ya lleva tres años tres evaluaciones sobre esto no estamos iniciando todavía por eso comentaba como los datos preliminares y que tenemos que ver la consistencia de esas características para ya poder ir seleccionando los materiales que al final de cuentas pues es el objetivo de caracterizar identificar esa variabilidad que tenemos para poderla usar hacia donde la querramos orientar en función de las necesidades de la producción de la calidad de la fruta que es el producto final que sería lo más importante pues estos son los resultados de estos dos trabajos creo que es la última y bueno también nosotros reconocemos allá en la región que sin los productores sin ese apoyo decisivo y de los compañeros de la facultad que integramos la investigación y de los propios estudiantes pues todo esto que venimos a compartir no sería posible si no tuviéramos ese apoyo lo más recomendable sería hacer un estudio de suelo ya con los conocimientos de todos los estudios que se han hecho pues en gran parte ya se conocen los requerimientos del MAMEI en este caso y si con los estudios de suelo sabemos que es lo que tenemos ya vamos a saber qué es lo que nos falta y entonces definir qué y cuánto ponerle al suelo o sea es una opinión que nosotros no marcaríamos en el caso de nosotros que faltó de cómo por ejemplo o sea en la experiencia personal que tengo yo por parte de mi padre él utilizaba aguano de murciélago de huerto de 1846 de huerto las goteras de los aros de los aros de los aros muy grandes ahora ya en el caso de usted ya tiene un huerto vamos a decir ya cierto desarrollo técnico de saber cómo son bases o aspectos importantes que tenemos que sacar en este supuesto bueno y cómo fertilizar existen muchas formas si se decide que se van a poner fertilizantes químicos entonces puede ser de pues cómo fertilizar algo leo enterrado o por un sistema de riego si hubiera y si se decide que se van a poner fertilizantes orgánicos bueno pues ya será de acuerdo a la disponibilidad de esos fertilizantes de qué es lo que tenemos para poder definir cómo se va fertilizando es lógico que tenemos que estar pues allá nosotros mismos no el cómo porque va a depender de la calidad del suelo de la región de lo que tengamos pero pues así da la receta porque no lo tenemos no lo tenemos que irlo generando todo ese conocimiento hay que conocer hay que conocer el lugar del estado así es algún otro nombre de la comunidad no lo tenemos Gracias por ver el video.